Vamos a empezar a trabajar los tres, los diferentes grupos taxonómicos, empezaremos con los brio-briontes o brioficas en el sentido amplio, tenemos que entender como son morfológicamente para poder determinarlos y una vez que tengamos las especies, a estos nombres ya ligar todos los caracteres ambientales que podamos observar. Lo que conocemos comúnmente como brio-briontes o brioficas en el sentido amplio, en realidad son tres grupos monofiléticos, antes se consideraban un gran grupo debido a que presentan ciertas características que comparten, pero ahora ya sabemos que en realidad son tres grupos monofiléticos, tan independiente uno del otro como lo pueden ser las plantas con flor de los derechos. Aunque a primera vista pudiera ser que no expresan esta diferencia tan fácilmente, pero eso se debe nada más a que no son tan observados, ok? El primer grupo son las marcantiofitas o las hepáticas foliosas, de este podemos distinguir dos grandes morfotipos, los talosos y los foliosos, lo vamos a ver más adelante. Hay que destacar que este es el grupo de divergencia más tamarnat dentro de estos tres grupos, y son plantas bastante interesantes. El segundo grupo es el más diverso, se le conoce como briofita en el sentido estricto, es el que le dio el nombre antes, pero ahora ya se sabe que son tres grupos separados, y incluye, e incluye a todos los mosgos. El tercer tipo y el más pequeño son los antoceros o antocerotofitos. Es el grupo más pequeño, el menos diverso, pero sin embargo, aparentemente es el que tiene una mayor relevancia evolutiva dentro de las hembréfitas. Vamos a empezar con las características que ven en estos tres grupos. Bueno, para empezar, son plantas que presentan la forma de talo en alguna etapa de su vida. Vamos a ver que más adelante que todos presentan la forma talosa en su ciclo biológico, al menos en una etapa de su vida, de su desarrollo. Bueno, son plantas pequeñas, como ya revisamos en los artículos de la clase, van desde unos cuantos milímetros hasta unas cuantas decenas de centímetros, nada muy grande. ¿Aparece tanto un tejido vascular? Sí y no. Más bien, es un tejido vascular bastante rudimentario, muy básico, entonces todavía no se les puede considerar como unas tracheofitas en el sentido estricto. El ciclo biológico está dominado por el gametofito y es el que presenta una mayor complejidad y es el que, por ende, se estudia, al menos más. Y esto implica que el esporofito es simple, nunca es ramificado y algo muy importante por lo que podemos identificar a este grupo es que presentan una vida corta y presentan del gametofito para subsistir. Al menos en la mayoría de los casos. Vamos a ver más adelante un caso particular que es más o menos independiente o ya da estos inicios de independencia. La última característica que nos ayuda a englobar a esos grupos es que necesitan forzosamente del agua para cumplir su ciclo biológico. Esto quiere decir que desde que germinan hasta que mueren, necesitamos del agua para que estos organismos vivan, subsistan y se reproduzcan. Además de que como no tienen un tejido vascular desarrollado y no pueden llevar a cabo una regulación de gases adecuada entre su cuerpo y el ambiente, si están en un ambiente bastante tezco o árido, perderán mucha agua. Entonces se necesita de estos, ambientes húmedos y con agua para completar su ciclo biológico. Como podemos observar en la imagen, en este diagrama filogenético, las brófitas están incluidas en este grado. Están en la base, son los grupos de divergencia más temprana dentro de las embriofitas. Y como podemos observar, de entre estos, las hepáticas son de divergencia más temprana, los musgos se pueden decir que son los intermedios, y los antoceros son los de divergencia más tardía. Y al parecer son el grupo hermano de todas las demás embriofitas. Son el grupo hermano de las plantas escolares. Vamos a ver qué características hacen que nos indican que estas relaciones sean así. Primero vamos a empezar a trabajar el ciclo de vida para entender qué es lo que estamos trabajando. En el sentido amplio, el ciclo biológico de las brófitas se caracteriza por la dominancia del gametofito. Esto es súper importante porque ya en el resto de los grupos tenemos que la fase dominante es el esporofito. Y tiene una desarrollación más, y ser independientes, y el último grado sería la dependencia total del gametofito. Pero bueno, mientras concentrémonos aquí, vamos a empezar el ciclo biológico por la producción de las esporas. Estas son haploides, lo que quiere decir que cuentan con la mitad de la carga cromosómica total. Estas esporas germinan, y como cada espora está ligada a un sexo, en este caso vamos a tener gametofitos masculinos como femeninos, cada uno separado. Los gametofitos son los encargados de generar o de producir los gametos, obviamente de su sexo, en una estructura llamada gametangio. La estructura que produce los gametos masculinos se llaman anteridios, y los gametos masculinos y los gametos femeninos se llaman arquegonios. En los anteridios se va a llevar la producción de los gametos masculinos que se llaman anterozoides. Estos tienen la peculiaridad de ser biflagelados e higroscópicos. Esto quiere decir que en el contacto con el agua se activan y generan un movimiento. Mientras que los arquegonios es la estructura encargada de producir los gametos femeninos, la cual se le conoce como osfera, que básicamente es una célula grande, la cual va a ser la encargada de recibir los anterozoides, y cuando éstas se fecundan, se forma el embrión y se desarrolla el esporofito. Como el esporofito surge de la unión de un anterozoide y de una osfera, pues éste ya tiene una carga diploide, ya tiene la carga cromosómica completa. En este punto, se tiene la carga cromosómica completa, y el esporofito se va a caracterizar por presentar un pie, sete y cápsula. Recuerden que el esporofito nunca es ramificado, que solamente va a haber una cápsula por esporofito. Y en esta cápsula es donde se lleva a cabo la meiosis, por lo cual se producen las esporas de carga ploide. Y así cerramos el ciclo biológico de los brio-briontes, en el sentido amplio. Tomando en cuenta estas características de las relaciones filogenéticas, vamos a empezar a hablar de los grupos más tempranamente divergentes. Como les había comentado, este es el de las hepáticas y presenta dos tipos de morfología diferentes, los talosos y los foliosos. En los talosos, sobre todo, se presenta una ramificación dicotómica, y los gametagios son simples, entre comillas. Pero veremos más adelante que existen tres grados de complejidad en el talo. Desde los simples hasta los complejos, sin embargo, todos suelen presentar una cutícula delgada, y el complejo presenta una organización de los tejidos en tres dimensiones. Los talosos complejos pueden presentar cámaras de aire y un anillo de células especializadas, más no diferenciadas en el foro de esta cámara común, y se les conoce como células del anillo. En cambio, las hepáticas foliosas presentan los caulidios, risoides y filidios. Siempre se llevan dos hileras de filidios, o sea, el equivalente a las hojas, lateralmente en los caulidios. Los filidios son de una célula de grosor, y hay ocasiones en las que se encuentra una tercera fila de filidios, ventralmente, la cual recibe el nombre de anfigastros. Presenta muchos cloroplastos discoidales y no presentan perinoides. Las características que reúnen a las hepáticas como un gran grupo, es que presentan cuerpos olíferos en el gametofito. Estos cuerpos olíferos se les llaman oleosmas y almacenan básicamente terpenoides, y cuentan con su propia membrana plasmática. Además, algunas especies o algunos grupos pueden presentar ácido lunulárico. No todos los grupos, como les dije, pero es muy característico de las hepáticas. Y algo súper importante es la presencia de los eláteres. ¿Pero qué son los eláteres? Son células higroscópicas, al final de cuentas son una hélice, que se produce en la cápsula junto con los esporfitos, y estas son las encargadas de llevar la expulsión de las esporas. ¿Y cómo se lleva a cabo? Bueno, estamos hablando de estas células higroscópicas helicoidales, sí, cuando entran en contacto con el agua, generan un movimiento. Y por su forma helicoidal, generan una corriente de agua dentro de la cápsula, la cual va a ayudar a expulsar las esporas del interior de ésta. Ahora vamos a enfocarnos en las hepáticas talosas. ¿Qué características nos permiten reunir a estos grupos? Bueno, en el talo se puede observar una estructura, o un par de estructuras que se llaman copas y yemas, aunque les digo que no puede ser presente siempre. Pero bueno, las yemas a veces se les puede encontrar en la literatura como propágulos, propágulos, y no son más que pequeños discos celulares, los cuales en contacto con cualquier organismo que los roce, con el viento, con el agua, ayudan a una dispersión vegetativa. Entonces, estos discos se dispersan, entran en contacto con un sustrato adecuado, con las condiciones en interés adecuadas, y crean un clon de la planta madre, para la producción vegetativa, muy efectiva, por cierto. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que hay una copa en forma de luna, más o menos. Bueno, Entonces, esta copa en forma de luna presenta, y como habíamos mencionado en las características anteriores, los talos presentan una división dicotómica, y en este ejemplo podemos ver la yema principal antigua, en que al mismo tiempo se está llevando a cabo la división dicotómica, y cada uno de esos talos que se está dividiendo, ya está llevando a cabo la producción de sus propias yemas, y de sus propios propágulos. Y esto es lo que a veces le da esta forma tan curiosa de caritas en los talos. En la meja de la derecha podemos observar los poros y las cámaras, y las células del anillo. En la epidermis, la cual suele ser delgada, se pueden observar cada uno de estos pequeños puntos, los cuales corresponden a los poros. Los poros están ligados a la cámara de aire, cuya única función, o principal función, es la de expandir o hacer mayor el área de contacto con el medio ambiente, y facilitar el intercambio gracioso. Estas células que se ven alrededor del poro, serían las células del anillo, que no están diferenciadas, especializadas, pero no diferenciadas. En la siguiente diapositiva, tenemos el ejemplo de los tres talos, o la complejidad en niveles. Del lado superior izquierdo tenemos el talo sencillo, o simple, que se caracteriza por presentar una cutícula poco diferenciada, y un poco más o menos engrosada. Unas cuantas células de grosor en el talo, y a veces pueden ser de una célula de grosor, unicelulares. En la parte inferior, tenemos un talo semicomplejo, que básicamente la única diferencia es la, es que tienen una vena media. Y aquí, aquí se agrupan, células de pared de grosor, la cual la principal función es la de soporte. Y por último, presentamos el talo de mayor complejidad, o los talos complejos, por si había duda. Este talo se caracteriza por el acomodo en tres dimensiones, en las diferentes células. Si nos vamos de arriba hacia abajo, tenemos la epivirma superior, luego un tequido fotosintético, células de relleno o parenquima, y al final una epidermis superior, donde se desarrollan los rezoides y las escamas. Los rezoides, la principal función es la depicación del sustrato, aunque también tiene una cierta capacidad de absorción de nutrientes. Dentro del parenquima, podemos encontrar las cámaras de aire. Son estas zonas huecas, que nos permiten ampliar la superficie, en contacto con el medio ambiente, y mejorar el intercambio gaseoso. En la parte superior podemos ver este poro, la cual es la zona de acceso a la cámara de aire, y podemos ver que las células que están alrededor de este poro, las cuales corresponden a las células del anillo, son claramente iguales al resto de las células, por lo que no están diferenciadas. ¿Cómo se desarrolla el esporfito en estos grupos? Tenemos en general también al menos dos grados de complejidad. Lo más sencillo que podríamos esperar es este tipo de esporfito creciendo directamente desde el talo. Se desarrollan basalmente unas escamas, luego un pseudoperianto que sigue formando, estas dos estructuras siguen formando parte del gametofito, y el esporfito se está desarrollando en el centro, y que en las primeras etapas está protegido por el pseudoperianto. Después, este rompe el pseudoperianto y emerge en la cápsula. Igualmente, el esporofito cuenta con un pie, ceticápsula. Este grado no existe mayor complejidad, sin embargo, vamos a ver que en los organismos de talo complejo, ya las estructuras son mucho más especializadas y más enfocadas en la producción de los esporofitos y gametos. En las hepáticas de talo complejo, no se genera el esporofito directamente del talo, sino que se desarrollan en estructuras de nombre gametangióforos, a partir de las cuales se desarrollan los gametangios. Si existen gametangios femeninos y masculinos, van a existir gametangióforos especializados en la producción de gametos de un sexo o de otro. Los que producen gametangios femeninos, se les conocerá como arquegonióforos, mientras que los que producen gametangios masculinos, se les conocerá como anteridióforos. ¿Cómo podemos diferenciar un anteridióforo de un gametangióforo? Bueno, la principal diferencia es que en el gametangióforo, vamos a tener estas lobulaciones entre más marcadas y profundas, sean, estamos ante un arquegonióforo, y si el gametangióforo es de una forma más circular o discoidal, estamos ante un anteridióforo. Por otra parte, si nos basamos en el desarrollo de los gametangios, en los anteridióforos, los anteridios se desarrollan en la parte dorsal, viendo hacia el medio ambiente, mientras que en el arquegonióforo, los arquegonios se desarrollan en la cara ventral, viendo hacia el talo. La particularidad de esto es que se sigue desarrollando un esporofito por gametangio, generalmente el primero en fecundarse se desarrolla, y el esporofito sigue observándose el pie ceticápsula. Acuérdense que en la cápsula es donde se lleva la producción de las esporas. Y un ejemplo de cómo se observan este tipo de estructuras en la vida real, pues son estas microfotografías de cortes histológicos. La estructura del lado izquierdo corresponde a un anteridióforo, y estas manchas negras, cada una serían los anteridios, que se encargan de producir anterozoides. Mientras que del lado derecho se ve un arquegonio, en corte histológico también, y podemos observar que las paredes del arquegonio son unicelulares, tienen una célula de grosor, y en la parte más basal o más rellenita se le conoce como cuerpo, y en la parte más angosta se le conoce como cuello. En esta imagen en particular se puede observar que ya se está desarrollando el esporofito, está en unas etapas bastante tempranas, y la célula más grande y basal sería la correspondiente en la que estaba la osfera. Bueno, ahora vamos a ver las hepáticas foliosas. Se caracterizan por presentar risoidos, caolidios y filidios. Básicamente estas estructuras son análogas a las hojas, tallos y raíces en plantas vasculares. Pero no podemos hablar de que es la misma estructura, porque en primer lugar estamos en fases del ciclo biológico totalmente diferentes. Recuerden que aquí estamos en la fase del gametofito, que es aploide, mientras que cuando observamos hojas, tallos y raíces, estamos en la fase del esporofito, o sea la diploide. Pero lo más importante y lo que toma mayor relevancia es que en estas plantas no tenemos un sistema vascular desarrollado. Entonces, si una hoja, tallo o raíz no presenta un sistema vascular, no se puede considerar tal cual, por definición. Entonces, en estos organismos no vasculares tenemos un sistema vascular, si es que existe, muy rudimentario y no está precisamente en estas estructuras. Entonces no podemos decir que son hojas, tallos y raíces. En la imagen de la izquierda podemos observar un fragmento del gametofito y veremos que la primera dificultad que surge para estudiar a estos organismos es el tamaño. Observen el filidio y apenas vamos a notar que mide aproximadamente un tercio de milímetro. Entonces, las estructuras que tenemos que observar para la identificación de estos organismos son de esta escala, bastante pequeñas. Entonces, en la imagen central podemos observar los caulidios y los filidios y pongan atención a esta estructura que parece otra fila de filidios. Sin embargo, forma parte de un filidio y recibe el nombre de lóbulo. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle, pero aquí hay un ejemplo de un lóbulo. Y en la fotografía final podemos observar un crecimiento de filidios en forma de roseta. El cuarro recibe el nombre de pseudoperianto y es la encargada de proteger a los gametangios en estos organismos. Bueno, ¿cómo crecen? ¿Cómo se desarrollan? Aquí podemos observar en la parte superior del tronco que se suele encontrar a las hepáticas y a los musgos entremusclados formando grandes tapices en las zonas húmedas de la vegetación. Es bastante común encontrar este comportamiento. Y en la parte de abajo podemos encontrar o diferenciar la parte central, que sería la más oscura, el caulidio, luego lateralmente presenta dos filas de filidios y estas estructuras oscuras con terminación como medio esférica, ¿qué creen que sea? Sí, efectivamente, son los esporofitos. Este es el esporofito que se desarrolla siempre de un caulidio y no tiene que ser precisamente el caulidio principal, puede ser un caulidio secundario que se caracteriza por ser corto y se especializan en la producción de los gametangios y en este caso, pues del arquegonio porque produce un esporofito. Hablamos que una de las características de las hepáticas oleosas es presentar dos hileras de filidios en posición lateral, sin embargo, en algunos grupos se puede presentar una tercera fila de filidios en el caulidio de manera ventral, en posición ventral. Esta tercera fila de filidios se le conoce como anfigastros y son de morfología muy variable, un carácter muy importante para la determinación de los grupos. En la imagen de la derecha, podemos ver que no se observa tan fácilmente un anfigastro. Esta es una característica importante que no siempre son sencillas de ver. En el caulidio podemos observar que hay zonas un poco más oscurecidas. En esta zona es donde se desarrolla el anfigastro o underleaf en inglés. Pero si nos fijamos en el filidio podemos también notar que hay una zona engrosada. Entonces no tenemos que confundir esa estructura con el anfigastro. En el caso de la estructura que se encuentra en los filidios, se le llama lóbulo, que es esta expansión o esta área extra que cubre el filidio, la cual observamos anteriormente, que sería en este caso, aquí. Otra característica que podemos encontrar en hepáticas foliosas es la presencia de los trígonos. Los trígonos son esencialmente un ensanchamiento en la pared celular, en la zona de unión de donde éstas se unen. Generalmente tiene una forma triangular. En esta imagen se puede observar en estas posiciones, pero no siempre es tan claro de ver. Entonces es muy característico. Y otra característica es que los filidios pueden o suelen presentar esta hoja en forma bastante lobulada, parece una corona, y es muy característico de las hepáticas foliosas. Además, como podemos observar desde la imagen del centro, se pueden encontrar anfigastros y vean que estos son muy diferentes a los encontrados anteriormente. Son más lobulados, con unos lóbulos muy profundos. Y estas características, si las observamos todas juntas, ya vamos a poder diferenciar al 100% a una hepática foliosa. Serían la presencia de los trígonos, los foliolos lobulados, filidios lobulados, perdón, y los anfigastros. Aunque otra característica es que presentan células de tamaño y forma similar. A lo mejor no lo parece, si nos ponemos quisquillosos, pero esto es una célula de tamaño y forma regular. Ahorita vamos a observar por qué. En esta diapositiva tenemos ejemplos de cómo se presenta la variación en los trígonos, y vean que hay ejemplares que muestran una formación de trígonos más marcada, como les mencionaba. Tiene que tener idealmente una forma triangular, sin embargo, no en todos los casos se puede presentar u observar tan fácilmente, como en los dos casos de la derecha. Además, otras cosas que se pueden observar en esta imagen. La presencia de los óleos más fáciles son estas estructuras que se encuentran en el centro. Vean que el tamaño varía, así como la textura, las cuales se encargan de almacenar terpenoides. Y las células y tamaños tienen diferente textura, bueno, forma, en las hepáticas foliesas. ¿Recuerdan que les había mencionado que los órganos sexuales, o sea, los gametagios, se desarrollan sobre el lápiz de los caulidios? Bueno, aquí en la imagen de la izquierda podemos observar más claramente cómo este caulidio corto sirve de soporte para la producción de los gametagios. Generalmente se produce una capa de filidios que protegen a esta zona, y se le conoce como pseudoperianto. Del lado izquierdo podemos observar estas características desarrollando un arquegónio, o bueno, varios arquegónios. Mientras que del lado derecho, esta pequeña zona remarcada, es la que nos va a indicar que hay una pequeña producción de gametagios masculinos o anteridios. Si le hacemos un zoom, vamos a observar esta estructura parecida a un estróbulo, lo cual es un caulidio recortado, y los filidios están protegiendo a los anteridios. Esto sería básicamente lo más relevante de conocer de las hepáticas foliosas, y lo que nos va a permitir su estudio y posterior identificación. Continuaremos en el siguiente video con los musgos. Es el grupo más complejo, más diverso, y el más complicado de trabajar.